que lo que que lo que que lo que mi gente como están rompiendo con las expectativas señores y como siempre le prometo que vamos a ir trayendo artistas de diferentes países para ir viéndolos acá en el canal me han pasado un artista llamado toby argentino que me dicen que es buenísimo así que vamos a ir de una vez a su canal recuerda suscribirte dejar tu like y si es primera vez que llegas aquí aquí a este canal por este contenido por favor te invito a que dejes tu like y me sigas así que vamos allá gente vamos a ver qué es lo que vamos a ver qué es lo que con toby mirenlo aquí señores se llama toby la el tema se llama trepa encima ay mi madre no sé si es un trap no sé si es un reggaeton no sé si es un rap vamos a ver qué es lo que señores vamos a ver qué es lo que vamos allá vamos allá muy buen intro me suena a trap me suena a trap y la pista durísimo de entrada podemos ver que el pana se está dando un porrito una 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 modelo exquisita y seguimos bien eso a mí me gusta cuando tú te metes para encima a mí me gusta a mí me gusta cuando tú te metes para encima a mí me gusta está buena loco imagínate eso sonando en una discoteca tú ahí con tu mujer bebiéndote un trago y que te pongan este tema está bueno suena bien señores muy bien toby es muy súper loco la voz de él es como así como como bien como bien como bien así suave como supongo me gusta me gusta pero la pista está brutal brutal el bip está brutal y no tomo patita con una sandunga con un papá vaina flow discoteca loco me gusta imagínate eso loco con ese bajo que tiene mi hermano como suena como retumba yo no sé ustedes pero a mí me está retumbando esto hay que escucharlo con auriculares es pro de distinta a todas estas almas distantes para el ángel pero una friki nos pusimos este guío y siempre que me piensan yo estoy pensando hablar nos fuimos al espacio aprendimos a volar es como que me atrapa y no puedo escapar le meten duro los argentinos loco los argentinos le meten bien me gusta me gusta estamos más escuchando rap rap eh quisiera escuchar un rapero argentino también pero está muy bien loco muy buena muy buena muy bien producida señores vamos a darle apoyo al vídeo de toby señores de parte de one rpm music que es la distribuidora la más dura en latinoamérica señores con la que yo estoy muy duro a mí me gusta cuando tú te metes para encima A mí me gusta cuando tú te metes pa' encima Cuando tú te metes pa' encima es un tema muy comercial el muy pegajoso el coro a mí me gusta como tú te me trepa encima es es muy muy comercial el tema de verdad que sí me encanta me encanta quiero escuchar más temas de él si lo conocías antes por favor déjamelo ahí saber en los comentarios primera vez que lo escucho creo que puede dar muchísimo más de ahí es un óyeme es lo mejor y de momento de momento de argentina no había escuchado música y este hombre la rompe señores la rompe porque la rompe de verdad que sí felicitaciones al videógrafo señores la coreografía excelente muy bien producido el tema de la pista que es lo que más me ha gustado del tema es la pista como machuca ese beat bloco eso es parece como un r&b no sé loco es un tema bien bien o sea es una pista bien bien rebuscada y de verdad que me gusta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!